Bueno, oigan, pues una vez establecido que México era el favorito de la Copa América Centenario, vamos con nuestra querida Tania Charri, que estoy seguro que tiene un favorito para la Copa, ¿verdad? ¿Quién es el favorito, Tania Charri? El favorito siempre ha sido Colombia, ¿a ustedes qué están hablando? Siempre ha sido Colombia el favorito. Yo no sé, ¿qué les pasa? Colombia juega mañana contra Chile. ¿Qué juegazo ese también? Después del 7 a 0 que dio Chile. Oye, pero vamos a concentrarnos en México, el favorito de la Copa. ¿Qué traes hoy de Larry Hernández? Me dijeron que te trajeron unos tacos, pero no sé si los querías con chile o sin chile. No, cállate ya. Cállate ya. Mira, yo les tengo algo muy importante y es que presten mucha atención. Larry Hernández acaba de anotarse una importante victoria en el caso que contra él se sigue en Newberry. Fíjense que le devolvieron el pasaporte. Mucha gente preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver el pasaporte? Es que esto sucedió después de que le pusieran los abogados de la defensa, los abogados de Larry, una moción para que le llegaran a un acuerdo con la fiscalía y con el juez para que le entregaran el pasaporte que en la fianza se lo quitaron para que él no pudiera irse al extranjero. En ese momento cuando le quitan el pasaporte a él es como diciéndole, no confiamos en usted, no creemos que usted se pueda presentar en el juicio y de repente se va a ir del país. Ahora, esto es un voto de confianza que le está dando la fiscalía porque esto no solamente lo decide el juez sino que la fiscalía aprueba. Y recordamos que la fiscalía es quien está acusando a Larry Hernández, ni siquiera es el señor Jesús Andrade, es la fiscalía quien lo acusa. Entonces es un voto de confianza porque le dicen, ya no es un riesgo para la sociedad, ya usted, creemos en usted y seguramente usted va a estar presente cuando se inicie el juicio. Así que yo creo que esto es algo muy importante en este caso de Larry Hernández que mucha gente ya está pensando que puede ser satisfactorio y que el veredicto puede ser muy favorable para Larry Hernández. ¿Sabes qué, Tania? Y también no hay que quitarle mérito a Larry porque él ha hecho una labor ardua de campaña de que él está recuperado tal vez de arrepentimiento, se ha manifestado a favor de que ya no va a tomar, de que ya no va a hacer ninguna de estas cosas. O sea, realmente se ha esforzado en eso. Yo creo que se nota que esto a Larry le ha cambiado la vida definitivamente y no es para menos. No es para menos. Cuando de un día para otro tú pierdes la libertad y tienes que pasar lo que pasó ese hombre, señores, que lo vivimos nosotros, lo esperábamos, o sea, lo seguíamos. Ustedes acamparon fuera de esa prisión por días. Yo creo que es muy difícil lo que él pasó, sobre todo para las familias, sus hijos, lo que hay que vivir y mirar el futuro sin esperanza. El hecho que tenga pasaporte después de cuántos meses? Imagínate, desde octubre del año pasado. Desde octubre del año pasado, efectivamente. Ya puede viajar a México, ya seguramente... Te cambia la imagen total, te da la libertad que hasta... O sea, estabas fuera de la cárcel, pero todavía no te tenían en libertad. No confiaban en ti, fíjate. Total, excelentes noticias para Larry Hernández. No confiaban en él. Y ya se está esperando que en cualquier momento pueda comenzar el juicio, así que vamos a estar muy pendientes y se lo podemos estar informando. Gracias, Tania Charly, felicidades a Larry Hernández, qué bueno que cambió rumbo y que le está yendo bien. Ay, Carlitos, te lo dije, se quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, ni gordo y flaque digital, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate. Para más chismes gordo y toda nuestra gozadera, mejor suscríbanse aquí. Aquí, no, aquí, espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube.